¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tengan todos ustedes saludándolos pues con toda la energía, con todo el positivismo, su amigo Hugo Suárez, aquí desde carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, en el estado de Michoacán, mis amigos, saludándolos pues nuevamente. ¿Qué les parece si comenzamos hoy este programa para todos ustedes dominguito? Espero que estén descansando ATM a toda madre, hoy en este día 8 de noviembre, domingo 8 de noviembre del 2020. Lo miramos desde Toluca, Luis Ricardo Martínez, gracias Luis Ricardo, y vamos a dar inicio pues a este programón. Recuerden, compartan el video porque ¿qué creen? Que ya estamos llegando a los 30 mil suscriptores. Recuerden que llegando a los 30 vamos a hacer la rifa, la rifa segunda, Cironapi. Gracias, buenos días, gracias Luis García de Ario de Rayón, Michoacán. Llegando a los 30 mil suscriptores, gratis la rifa para todos ustedes, gratis, 3 mil al primer premio, 2 mil al segundo premio, y mil al tercer premio. Así es que, compartanle por favor, aparte que se los pido de favor, un favor que me hacen, y aparte también, van a entrar a la rifa. Saludos desde Vista Hermosa, saludos, muestra a la Ranger, saludos desde Minneapolis, saludos desde San Diego, California. Feliz domingo, mi primo, primo, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo, primo hermano, hasta San Diego. Desde Cerro Azul, Veracruz, bendiciones, Ramiro Hernández, saludos. Quiero mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Samuel Cornejo, él radica allá en Sacramento, California. Él nos compró una Frontier 2010 que saqué hoy hace ocho días. A sus órdenes, estoy a sus órdenes, de toda la gente, aquí en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, desde Cuautla, Morelos. Bueno, vamos a dar inicio a algo que llegó nuevo. Déjenme les muestro esta camioneta. Esta es una Chevrolet Colorado, modelo 2007, modelo 2007, en color blanco. Desde Carolina del Norte, saludos, mi Tocayo, Hugo allá, Anaya también, saludos, Tocayo. Esta viene con rines deportivos, maquinados con negro, llantas semi nuevecitas de gajo, las cuatro. Color blanco, toda su pintura intacta, toda su pintura en excelente estado. Ahí está esta camioneta, cabina y media, motor, cuatro cilindros, placas, todo al corriente, sin problemas de papeleo. Esta camioneta, perfectamente de motor, la entregamos en solamente 149 mil pesos. Con su motor y su transmisión al 100, 149 mil pesos, entregándola con su motor y su transmisión en perfecto estado. Apártala, a dos meses sin intereses, desde Lázaro Cárdenas, también comentando nuestro amigo Miguel Ángel Solís Rosa, saludos. Desde Toluca, compartido. Muchísimas gracias a toda la gente que se da el tiempo de verme y de compartir y de ver todo el programa. Gracias. Desde Riverside, California, saludos. Desde Virginia. Esta camioneta, 149 mil pesos, con motor y transmisión en perfecto estado. Vámonos a continuación. Nissan Versa. Este Versa es de Verso 2014. Este viene con rines deportivos de agencia, aire acondicionado, bolsas de aire, automático, vidrios eléctricos. Jaladeras cromadas de agencia. Desde Canadá. Saludos para... No alcanzo a ver todos los mensajes que entran. Quisiera darme el tiempo para poder saludarlos a todos. Este es un 2014. Llévatelo de hoy y hasta el jueves. Por solo 129 mil pesos. 129 mil pesos. Ángel García, saludos. Saludos para ti también, Ángel. Este cuenta con llave de presencia. Jaladeras cromadas. Vidrios eléctricos. Estéreo de disco. Cuenta con un auxiliar. Para contestar llamadas. Es el de los más equipados. Este Nissan Versa automático. En cuatro cilindros. Línea con vidrios eléctricos. Desde Nueva York. También reportándose. Uriel Quintana. Saludos, Uriel. Este 129 mil pesos. Apártalo a dos meses. Sin intereses. Estamos ubicados en el estado de Michoacán. Carretera Jiquilpan. Zaguayo. Kilómetro tres. Les voy a mostrar esta otra camioneta. Que también llegó. Toyota RAV4. Toyota RAV4 modelo. Dos mil. Cinco nacional. Gracias Luis por tu comentario. Muy buenos interiores. Gracias. Llantas seminuevas. Este Luis y Luis Ricardo. Uno de los seguidores fieles de cada transmisión. Y pues mucha gente de ustedes. Gracias de antemano. ¿Qué les parece esta bonita RAV4? Ahí viene la tapa de atrás adentro. Este es blanco perlado. Modelo 2005. Desde León, Guanajuato. Eduardo García. Gracias. Desde Veracruz. Desde Nebraska. Miguel Quiroz. Saludos. Aportándose toda la gente. De todo el mundo. De todo el país. Gracias. 125 mil pesos. De las más equipadas. Con quemacocos. La Toyota RAV4. Les voy a mostrar esta camioneta. Esta camioneta es completamente americana. Trae placas para circular. Pero es americana. Modelo 94. Chevrolet modelo 94. 4x4. Color plata. Caja cortita. Caja cortita. En excelente estado esta camioneta. Motor 8 cilindros. Silverado. Única que te cuenta con título. Americana completamente. Trae placas para circular hasta el 2020. Pero es completamente americana. Vidrios eléctricos. Seguros eléctricos. Tapicerías de las puertas originales. El sillón tiene una tapizada. Pero de calidad. Está un trabajo muy bien hecho. 60 mil pesos. Esta Chevrolet Silverado. 4x4. Les voy a mostrar la palanca de la doble. 60 mil pesos. 4x4. Vénganse por ella. A nuestro único domicilio. Carretera Jiquilpan. Zaguayo. Kilómetro 3. En el estado de Michoacán. Pues haciéndoles este bonito programa. Martín Vargas. 60 mil pesos la Chevy. Y nos vamos con esta Chevrolet Colorado. Está preciosa. Impecable. Nacional del país. Factura original. Modelo 2010. Nacional del país. Vuelvo a repetir. Factura de agencia. Jaladeras cromadas. Interiores impecables. Francisco Jesús Zamezcua Muñoz. Dice. ¿Qué tal? Don Hugo. Saludos. Udi. Toda la comunidad de autos y camiones. Ahí está. Un saludo para todos nosotros. Para ustedes también. De nuestro amigo Francisco Jesús. Aveusa. Muñoz. Gracias. Esta no es 4x4. Es sencilla. Su tablero en perfecto estado. Cuenta con pantalla. Vamos a ver si sean los kilómetros. 86 mil kilómetros. Mexicana del país. Con rines de agencia deportivos. Llantas. Un poquito más de media vida. Les muestro el costado. Derecho. 189 mil pesos. Este camionetón. 2010. Y a continuación. Nos vamos a ir con esta otra trocota. Está preciosa. Impecable. Gran Cherokee. Modelo 2012. Versión limited. Con motor Gemi. 5.7. Desde Chilapa. Álvarez. Guerrero. Ricardo García. Casarrabias. Casarrubias. Hay una disculpa. Ya la alcancé a leer. Casarrubias. Ricardo. Esta viene con RIN 20. Deportivo de agencia. Motor Gemi. 5.7. Faros neblineros. Coraza cromada. Desde Toluca. Francisco Jesús. Abunza Muñoz. Desde Juchipilas. Zacatecas. Chavito Lozano. Saludándolos también. Recuerden. Recuerden. Tenemos tarjeta. Para recibir tarjetas. Débito y crédito. De todas. Mastercar. Visa. American Express. Todas las tarjetas. Bienvenidas. Sus llantas seminuevas. De esta gran Cherokee. Molduras cromadas. Saladeras cromadas. Un señor trocononón. Luis García. Un señor camionetón. Esta gran Cherokee. Modelo 2012. Modelo 2012. Ocho cilindros. 4x4. Piel. Sensores de reversa. Ocupo una Logo 2012. Nieto Manuel. Versión Limited. 4x4. Y es una Jeep. La calavera. Tiene un papel. Polarizado. Se lo estamos quitando. Más que nos llegó. Al fin de semana. No alcanzamos ya. Saladera cromada. Los interiores. En color. Beige. Juan José. No. Es americana. Completamente. Es americana. Únicamente cuenta con placas. Para circular. Pero es completamente americana. Lo vuelvo a repetir. Americana. Únicamente tiene título. No tiene nada. Ni pedimento. Ni pagos de importación. Nada. Americana. Lo veo desde Canadá. Dice J.C. Raymond. Ayer hizo un depósito. Dice por acá. Pero tengo. Una duda. Porque no concede. A ver. Vamos viendo aquí. El número de cuenta. Mira. El número de cuenta. Si tú gustas. Llamar a la persona. Que te está atendiendo. Con todo gusto. Te pueden comunicar conmigo. A veces que las cuentas. Allá de Estados Unidos. Y hacia acá. Está. Ya ahorita. Un poquito. Más restringido. Alejandro Zúñiga. No sé cuáles aparatos. La verdad. A qué se refiere. Alejandro. Por favor. Indíquenos. Este es 4x4. Automática. Pantalla de agencia. Bueno. En fin. Está. Impresionante. 88.151. Millas. 88.151. 2012. Toda su pintura original de agencia. 269.000 pesos. 269.000 pesos. Apártala. A dos meses. Sin intereses. Carretera Jiquil-Panzaguayo. Kilómetro 3. Visitándonos. Por las familias. Carretera Jiquil-Panzaguayo. Kilómetro 3. En el estado de Michoacán. Ah. Los apartados. Alejandro. Claro que sí. Alejandro. Con todo gusto. Dame chancita. Que lleguemos a esa área. Con todo gusto. Los esperamos. Con los brazos abiertos. Aquí. En su casa. Tienguis de autos y camionetas. Atendido por todo. Nuestro personal. Mis hijos. Mis hijas. Si tienen alguna duda. Los que están. Alguna duda. De que estén. Por las cuentas. Díganle a la persona. Que los está atendiendo. Que quieren hablar conmigo. Y me lo pasen. Para yo hablar con ustedes. Para que estén tranquilos. Sale. Lo de las cuentas. Ahorita es por lo que. No se ha reflejado el pago. Por eso le estamos. Desviando hacia otras cuentas. Para que puedan. Seguir. Para que podamos. Haciendo negocios. Este es un Honda Accord 2005. En color. Verde. Aceituna. Impresionante. También este vehículo. Honda Accord 2005. Cuatro cilindros. Motor VTEC. Desde Nueva York. Juan Díaz. Saludos. Vente por él. Por este carrazo. Apártalo a dos meses. Sin intereses. Entregas a domicilio. A todo el país. A todo el país. Entregas a domicilio. Los interiores de este carro. Originales. Una Toyota Tacoma. Víctor. Hernández. León. Si la tengo. Vamos a ir por ella. Rufino Montemayor. Cuanto este Honda. Va para allá. Rufino. Automático. Cuatro cilindros. Estéreo de agencia. 2005. 89 mil pesos. 89 mil pesos. Apártalo con el 50%. Con el 50% puedes tú apartar. Este vehículo. Déjenme devuelvo tantito. Déjenme les muestro algo. De todo el surtido que tenemos. Tenemos para que aproveches. Este Honda. Modelo 2010. Piel. Seis cilindros. 139 mil pesos. Ernesto López. Saludos Hugo. Y saludo a mejor que. Ahí está lo que dice el mensaje. ¿Qué les parece hoy esta camioneta? Esta es una. Honda CR-V. Modelo 2007. En color. Gris. Desde Tapatitlán de Morelos. Reportándose. Joel Ruiz. Fíjate que tenemos también. Dos o tres grupos de Whatsapp. Ustedes pueden confiar en ellos completamente. Son mis hijos los que atienden ese. Para que no tengan desconfianza. Son mis hijos. Los que atienden. Los grupos de Whatsapp. Así es que. Con toda confianza. Pueden ustedes hacer negociaciones con ellos. Son mis hijos. Y están respaldados por su servidor. Este es una Honda CR-V. 2007. Piel. Les voy a mostrar el detalle del volante. Se entrega reparado. Ahorita les muestro el interior por aquel lado. Porque no abrió la puerta. Llantas seminuevas. Rines deportivos. Es la más equipada. Quema Cocos. 2007. Explorer. No tengo. Nos llegó una. Pero línea nueva. 2011. Chocotitlán de Corona. Saludos a. No alcancé a ver quién. Esta 139 mil pesos. Apártala. De hoy. Y hasta el jueves. Entregas a domicilio. A todo el país. A todo el país. Honda CR-V 2014. Color blanco. Poco millaje. Nacional del país. 145 mil pesos. Jeep Liberty. 4x4. En color arena. Llantas. Llantas. Las de atrás. De un cuarto de vida. Las de adelante. Un poquito. Más de un cuarto de vida. Las llantas. Si están un poco lisonas. El envío. Nuevamente. A la ciudad de Toluca. Cuánto sale. Saludos a Toluca. A Toluca. Yo creo que salen. 5 mil pesos. A Toluca. 5 mil pesos. A Toluca. Uno de Silberado. 2008. No tengo de ahorita. Desde Florida. Nuestro amigo. Julián. No tengo desde el momento. Desde Oaxaca. Saludos amigo Hugo. De San Pedro. Esta camioneta Liberty. Modelo 2006. 4x4. Color arena. Interiores en color. Beisecito. Un poco oscuro. Y bonita. Esta Liberty. Paneles de puertas enteritos. Un Ford Lobo. Ahorita nos vamos con la Ford Lobo. No den mi chancita. Es 2011 la Siena. No 2010. La 2010 es línea viejita. Esta ya es línea nueva. ¿Qué les parece? Qué bonita Jeep Liberty. Modelo 2006. 95 mil pesos. 95 mil pesos. Se los muestro de afrente. Les voy a mostrar las cuentas. Esta es la Honda Odyssey. Perdón. Honda CR-V. 2014. 245 mil pesos. En piel. Ranger doble cabina. Creo que hay una roja ahí en los grupos de WhatsApp. Les voy a mostrar para que ustedes marquen. Número de oficina. 3.5353. 3.16. 3.16. De lunes a viernes. De 9 de la mañana a 7 de la noche. Sábado. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Domingo. De 9 de la... De 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esta es la hora que se contesta. El 3.5353. 3.5353. 3.16. 3.16. En este momento aquí en esta zona. Las 11 con 52. Para que lo tomen en cuenta los horarios. Los teléfonos para darte atención. Whatsapp. Llamadas. Videos y mensajes. Es el 353-109-9837. 353-152-9446. Y 353-53-932-83. Ellos son nuestros vendedores. Y también los grupos de Whatsapp. Puedes tú que confiar en ellos. Nuestras cuentas de banco aquí en México. Bancomer. A nombre de mi esposa Sara Berros Perrera. Cuenta número 1. 0473-952517. Esto es para Estados Unidos, México y todo el mundo. 0125-120047. 3952-5176. Esto es para Estados Unidos y todo el mundo. En Bancomer. Cuenta número 2 en Bancomer. Para México. 1143-8867-43. Estados Unidos y todo el mundo. Y México también. 0124-95. 0114-3886-7436. Seguimos pues adelante. Compartan el video. Por favor, mis amigos. Se los pido de favor. Su amigo Hugo Suárez. Aquí desde el estado de Michoacán. Carretera Jiquilpan-Saguayo. Kilómetro 3. Aparta tu vehículo. Dos meses sin intereses. Dos meses sin intereses. Les voy a mostrar la carretera. Somos un local completamente establecido. Aquí en el estado de Michoacán. Los carros que vienen de allá. Vienen de la ciudad de Jiquilpan-Michoacán. Y los carros que van hacia allá. Como ese. Vienen de Saguayo-Michoacán. Nosotros estamos en el estado de Michoacán. En la carretera Jiquilpan-Saguayo. Kilómetro 3. Haciéndoles pues nuevamente este bonito programa. Para todos ustedes. Dos Journey. Desde Brooklyn. Martín García Velázquez. Gracias por tu. Sobre todo la confianza del negocio. Muy importante Hugo. Gracias por tu comentario. Estamos ubicados en el estado de Michoacán. En carretera Jiquilpan-Saguayo. Kilómetro 3. Humberto. Aquí estamos. Esta Journey modelo 2010. 139 mil pesos. Esta belleza de Acadiac. GMC Acadiac modelo 2010. Nacional del país. Impecable también. Que bonita esta. GMC Acadiac. Con faros neblineros. Toda su pintura original. El único detalle de pintura. Se los voy a mostrar. Y se los entrego reparado. Es todo lo que trae de pintura. Completamente nacional. Les muestro los neumáticos. Tres cuartos de vida. Luz Miguel Martínez. Saludos. Que sigan los éxitos. Gracias. A Lagos de Morelo. Unos tres mil pesos. El envío. Esparza Sánchez. Unos tres mil pesos a Lagos. Sensores de reversa. Tirón para un remolque. Está impecable. Esta Acadiac. Está impecable. 2010. Entregas a todo el país. La versión más equipada. SLT. Interiores en piel beige. Como nueva. Impecable esta Acadiac. Calidad. Al Estado de México. Únicamente me indica. Por favor. A qué parte. Pero más o menos. Abrí unos cinco mil pesos. Al Estado de México. Cuenta con. Pantalla. Centro de entretenimiento. La parte de abajo. Está bellísima. Esta camioneta. Acadiac. Modelo. 2010. Al Zumpango. Ya sé dónde está Zumpango. Sí. Unos cinco mil pesos. Te cobramos por llevártela. A Zumpango. Rafael. Chirinos. Muchísimas gracias. Por tu comentario. Esta se va por solo. 210 mil pesos. 210 mil pesos. Modelo 2010. Te la llevamos a tu domicilio. Jeep Liberty. 4x4. Modelo 2003. En excelente estado. 95 mil pesos. 95 mil pesos. Las cuatro llantas. En muy buen estado. Nitro. Modelo 2008. Transmisión estándar. Seis cilindros. Esta te la llevas por solo. 115 mil pesos. 115 mil pesos. Y nos vamos a ir. Con esta. Tom Country. Tom Country. Modelo 2014. Nacional del país. Ocho pasajeros. 74 mil kilómetros. 185 mil pesos. Desde Chicago. Gracias. Siena modelo 2011. En color arena. En color oro. Nacional del país. Full equipo. Piel quemacocos. Puertas eléctricas. Impecable. Toyota Siena modelo 2011. Luis Gerardo. Bendiciones amigo. Hugo presente. Como todos los domingos. Gracias. Compartan el video. Por favor. Se los pido humildemente. Compartan el video. Para que ya llegar. A la segunda rifa. Si compro la Siena 11. O la Cadillac. Yo quiero que me la lleven. En la grúa. Así con estilo. Claro Joel. Con todo gusto. Con todo gusto. ¿Qué te parece? Qué bonita. Tenemos camiones. En. Medidas de doble rodado. En Rabón. No tengo. Nos van a salir. Unos en Thornton. Y otros en medida de doble rodado. Pero camiones. No camionetas. Les muestro esta bonita camioneta. Desde Michigan. Toyota Highlander. No tengo. Esta camioneta. Te la llevas. De hoy. Y hasta el. Apartala de hoy. Hasta el jueves. Y te la vas a llevar. Por solo. 249 mil pesos. Nacional del país. Factura de agencia. Único dueño. Y vamos con otra. Gran Cherokee. Gran Cherokee. Modelo 2011. Seis cilindros. Motor 3.6. Excelente estado. Toda su pintura de agencia. Un camionetón. Una señora camionetona. Esta belleza. De camioneta. Les muestro las llantas. Tres cuartos de vida. Y es una gran Cherokee. 4x4. Seis cilindros. Motor 3.6. Toda la pintura de agencia. El dólar. Creo que anda aquí. Apagándose. Como a 19.80. Pero lo tomamos a 20. A 20 pesos. Lo tomamos el dólar. El dólar. Que está aquí en México. El que se los. Ustedes de allá. Se los pueden tomar más caro. ¿Verdad? Los que estén allá. Pueden depositar. Comuníquese con nuestros vendedores. Con nuestros hijos. Con mis hijos. Que son los encargados. De los grupos de WhatsApp. Ellos les pueden decir. Como pueden enviar el dinero. Desde Estados Unidos. ¿Qué les parece? Qué bonita camioneta. Pónganse de acuerdo con ellos. El compa Nevares. Esta camioneta. Es 2011. Desde Napa, California. Un gran marquís 2000. No, ya esos no. 93.933 millas. Estas son recién legalizaditas. Esta camioneta. 235 mil pesos. Apartala de hoy. Y hasta el jueves. Apartala dos meses. Sin intereses. Dos meses sin intereses. Llévate también la Scaley. La gente que me está esperando. La Scaley. Va para todos ustedes. Saludos desde Illinois. Los carros usados. Los carros usados no van con garantía. Lo aclaro perfectamente. Los carros son usados. Y no llevan garantía. Son carros buenos. Son carros buenos en el momento. Transmisión. Motor. Todo está perfectamente en este momento. Pero así garantía, garantía. No les puedo dar. Porque son carros usados. Los carros. Ahí caramba. Espérame tantito. Ahí está. Interiores impecables. Les voy a hacer una recomendación. Que todos los carros tienen detalles. Son carros usados. Todos los carros tienen detalles. Según el carro que compres. El modelo que sea. Pues son detalles de uso del año. ¿Verdad? Me gusta ser claro y honesto. Lo que sí les digo. Que motor y transmisión. En el momento están en perfecto estado. A lo mejor. Algunos tiran una liquaderita de aceite. Así. Pero motor. Al 100. Esta camioneta. Llévatela por sólo. 215 mil pesos. 215 mil pesos. Les voy a mostrar. Algunos vehículos que llegaron. Esta es una Toyota Tacoma. Modelo 2009. En color blanco. Nacional del país. No, no la saqué. La Honda L. Ven, fíjate que ya casi la termino. Es que los detallamos de pintura. Y de tapicería. De motor. Transmisión. Que jalen perfectamente. En el momento. Para entregarles a ustedes. Algo bien. Esta es toda su tapicería. Es original. Gracias Luis. Por tu comentario. La verdad. Si me gusta ser muy honesto. Porque si fuera chueco. Con tantos carros que hemos entregado. La gente ya debe haber respingado. Ya dejen. Ya ven que no se deja luego. Pero nosotros tratamos. De cuando mandamos un carro. Lo probamos. Mandarlo en buen estado. Con sus detalles. Les vuelvo a decir. Charly Alvarado. 285 mil pesos. La Tacoma 2009. Mexicana del país. En excelente estado. Está creo que está en menos de 100 mil kilómetros. Estos mil mil pesos. 285 mil pesos. Les voy a mostrar. Esta otra camioneta. También. Que llegó nueva. Esta es una Nissan Frontier. Doble cabina. ¿Qué? ¿Qué? Dice Joel Ruiz Dice el Mustang que le compré Casi me lo dio regalado El Mustang Cobra es muy caro El 2005 Bueno pues damos buenos precios Si la verdad te gustó el carro No te gustó Este es una Camioneta Frontier 2007 Color roja Esta apenas viene llegando Les voy a mostrar los interiores Víctor Núñez Quiere de la Avalanche Me voy a devolver por ti Víctor Más saben que Si se está meneando ahorita Un poquito la transmisión Se me descargó el aparato Lo estoy haciendo como puedo Así es que si Si se menea un poquito la transmisión Les pido una disculpa No me gusta hacer este tipo de Programas Se me descargó el aparato Y les pido una disculpa Si se está viendo así Y se está viendo así meneado 2007 Algo muy importante Es batea normal No es batea cortita Estas cametas son bien escasas Que traigan la batea normal Porque todas traen la batea bien chiquita Esta trae su batea Como una Frontier Cabina sencilla José Lodeaco Man Gracias por tu comentario Esta camioneta Aparta la de hoy Y hasta el jueves 185 mil pesos 185 mil pesos Si está bonita Esteban Ruiz Voy a mostrar el costado Del chofer Saludos a Tacámbaro Del sur Carolina del norte Desde Carlos López Saludos para toda la gente De Tacámbaro Ahí está también esta Avalanche Modelo 2008 4x4 Está bien bonita También Voy a mostrar el interior Por este lado Interiores impecables La Frontier 185 mil pesos 2007 Está bien bonita La Frontier 2007 185 mil pesos Chula esa camioneta Wiltremass CG Gracias Por tu comentario 4x4 4x4 Nacional Nacional 215 mil pesos 215 mil pesos Y va para todos ustedes Esta Ramona Ram modelo 2002 En color plata Doble cabina Doble cabina Mexicana Mexicana del país Mexicanita del país Mexicanita del país Ya la mostré Johnny Te la voy a volver a mostrar Ya la mostré La Tacoma Es mexicana 285 mil pesos La voy a volver a mostrar Johnny Con todo gusto Ya la gente Ya la vio Pero va para ti De nuevo Los interiores Son de agencia No retapizados Toda la pintura Está impecable 285 mil pesos Nos encontramos Ubicados En el estado De Michoacán Carretera Jiquilpan Zaguayo Kilómetro 3 Apartado A dos meses Sin intereses Apartado A dos meses Sin intereses Ram Modelo 2002 Color plata Mexicana Interiores En piel Enterita Bien bonita Será por la Ya se me olvidó Alejandro La Tacoma Me estás preguntando Esta camioneta Apártala A dos meses Sin intereses Llévatela Por solo 95 mil pesos 95 mil pesos Órale mis amigos Ahí está Esta ram Barata 95 mil pesos Querían ver Algunas personas Los apartados Se los voy a mostrar Nomás les voy a Les voy a volver A pedir una Una disculpa Si ven que se me De la transmisión Es que se me Descargó El aparato Con el que Grabo Por allá Atrás Está el Mazda Del que Me están Preguntando El 2008 De allá Para la Parte de Atrás Todos Estos Carros Están Apartados Y a Punto De entregarse Ya casi Todos Si usted Conoce Su carro Cuál Apartó Por aquí Está Voy a tratar A ver Si sacamos El Mazda Que está Viendo El muchacho Por allá Está La parte De atrás Ismael Gracias Por hacerme Tu comentario Esto Es todo Apartado Y algunos Otros Que están Allá Adentro Si usted No ve Su camioneta Es que Está Allá En otro Tejaban Adentro Allá Tenemos Otro Tejaban Lleno También De apartados Esperando A su dueño Que ya Las Mande Pues pedir Ahí la persona Que nos había pedido Que sacáramos Su camioneta Ahí está La Stray Y en En el Otra La otra Transmisión También La sacamos Por ahí Para que la vea Con saludo Y todo Bueno Nos vamos a ir A continuación También Con esta Honda Pilot 2011 Mexicana Del país 2011 Mexicana Toda la pintura De agencia Está bien En piel Está apartada La Stray La persona Va de nuevo Les voy a volver A sacar El mensaje Que saqué Dice Esta se apartó Para Félix Martínez García De Oaxaca De Oaxaca Que radica En Los Ángeles California Ahí está Su X-Trail Muy bonita La verdad Muy bonita La más equipada Vámonos pues A continuación La Honda Pilot 4WD 4x4 Ultra Max Ultra Max Honda Pilot Honda Pilot Mexicana Camioneta Esta también Cadillac 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 La pick up Ya está vendida Esa se fue Para Puebla La que queda Disponible Es la La camioneta Cerrada Para 8 pasajeros Observen El interior Gracias Lo que pasa Se me descargó El aparato Con el que cargo Aquí Estoy Haciéndoles Ya esta terminación Como puedo De antemano Les pido una disculpa Ustedes se merecen Todo mi respeto Y merecen Un programa de calidad Esta Toyota Radford 165 mil pesos 165 mil pesos Modelo 2010 Les voy a mostrar También esta otra Camioneta Chevrolet Tecinox 2011 Cuatro cilindros Automática Aire acondicionado Bolsas de aire Rines de aluminio Pintura original Recién legalizada Joel Ruiz A ver si por ahí Pides por favor Información a los teléfonos O espérame tantito Vuelve a sacar los teléfonos Y les pides Información ahí Por favor No para que te manden Un video Lo que tú quieras Joel Con todo gusto Y más tú Joel Que nos has seguido Las transmisiones Para nosotros Merecen todo Su respeto También tú Joel A ver si por ahí Anotas los números Y pides por favor Que te manden Video Ya la saqué Ahorita Joel La Cadillac Cerrada 215 mil pesos Ya la has visto Varias veces Si te interesa Con todo gusto Ahí puedes tú pedir Tus informes Joel 352 Ya te pusieron por ahí Mi hijo Que te comuniques Te mandan tu video 352 120 1168 Ese es un hijo mío Con él puedes Ampliamente Confiar 185 mil pesos Esta bonita Equinos 2011 Me perdón Legalizada Ultramar Gracias por compartir Gracias por tu Apoyo Durante todo este año Que se ha visto Por todos los que me siguen Así Muchísimas gracias Este Jetta 2002 Transmisión automática Este acaba de llegar Ahorita En estos momentos Llegó este Jetta 2002 Desde Orange Manuel Onofre Saludos Manuelito Saludos Por aquí también Ya tenemos preparada Esta moto Para irse hasta Morelia Michoacán También está apartada Si la ve Doctor Ya le pusimos El compartimiento El espejo Es para un doctor Allá En Morelia Michoacán Ahí está su moto Bien bonita Jetta Vuelvo con el Jetta 2002 Automático Les voy a mostrar Los interiores Viene una Unas vestiduras Muy bonitas Hicieron un trabajo De tapicería Muy bonito A este Jetta 65 mil pesos Este bonito Jetta 65 mil pesos Y bueno Ahí está Nuestro negocio Para todos Ustedes Vean que bonita Esta Esta camioneta Se las voy a mostrar Ya casi llego A la final Del programa Esta es una Tracker Modelo 2008 En cuatro cilindros Con su pintura En buen estado Cuatro cilindros Los interiores Rafael Hernández Randy Hernández Dice que muy buenos carros Gracias Randy Transmisión automática 2008 nacional A ver que es esto 78 mil pesos Este bonito Tracker Pártalo a dos meses Nuestra cuenta De banco México 047395 2517 Aparta tu vehículo Dos meses Cuenta Estados Unidos México Estados Unidos 0125 1200 47 39 52 51 76 Si ustedes quieren Que se refleje Su dinero Un poco más rápido Comuníquese A los teléfonos A los teléfonos 353 109 98 37 353 152 94 46 Esos teléfonos Comuníquense Por favor Miren En este momento Vamos a cargar Para entregar Mañana Vamos a Ya están sacando La grúa Vamos a cargar Para ir a entregar La F-150 Blanca Va para ti Ya iba a cerrar El programa Pero Va para ti Con todo gusto También tenemos También tenemos Los grupos De Whatsapp Comunícate Con ellos Ford Lobo Modelo 2009 Nacional 4x4 Saludos Desde la rinconada José Aguirre Saludos 4x4 4x4 Rines 20 pulgadas De agencia Llantas Todo terreno Semi nuevas Interiores 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 En piel Es completamente Mexicana Aquí se llama Lobo Allí en Estados Unidos Pues F-150 Aquí es la Lobo La más equipada Versión Lariat 4x4 Automática 285 mil pesos Apártala De hoy Y hasta el jueves Mis amigos Es una penísima Puedes llegar a la parte final Estuve bien contento Con ustedes Gracias de antemano Estaré el jueves A las Por ahí anunció Ya mi amigo Luis García Muchísimas gracias Luis A las 8 de la noche Que tengan un excelente domingo Y que estén descansando Su amigo Hugo Suárez Los saluda Hasta la próxima Si Dios me lo permite